Aquí estoy. ¿Cómo está Hugo Roselena? Les cuento que estoy en el mercado del Batallón del Suburbio. Vamos a conversar de inmediato con los comerciantes de este mercado. ¿Por qué? Ellos están preocupados. Dicen que no están vendiendo últimamente debido a qué, caballero. Buen día. Buenos días, señor alcalde de Guayaquil. Nosotros somos los informales del mercado Enrique Grau Ruiz, lo cual, una parte están divididas. Se han hecho una feria en la 41 y la CHE. Y en otra parte han decidido, han optado por venir a este mercado. Recordemos, a propósito que usted menciona, el mercado Enrique Grau Ruiz, la semana pasada el municipio inauguró la nueva infraestructura. Los comerciantes informales que vendían en la calle fueron desalojados y ellos reclamaban que necesitaban trabajar. El municipio lo que les dijo fue, pueden venir a este mercado donde estamos transmitiendo en vivo, que es el mercado del Batallón del Suburbio, que como ustedes ven, aún hay puestos que están vacíos. Sin embargo, ellos aseguran que ellos no quieren venir acá porque acá no se vende mucho. Dice que acá la venta no es muy buena. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Disculpe que... Ven a caballero para que nos cuente la situación de ustedes. Mire, gracias a Dios el mercado se está llenando a la gente que ha venido de los mercados de acá. Gracias por el alcalde que estamos esperanzados que el mercado se llene. Tantos años aquí, pero vamos a ver que la lucha, porque que la lucha es grande. Ojalá que toda la gente de allá del mercado vengan. Y que vengan porque a la final sí se vende, sí se vende. Si no es que es para que la gente venga a comprar nada más. Díganos sobre la situación de este mercado. La situación de este mercado, lo que pasa es que no hay venta, porque ahí tenemos dos ferias alrededor, donde han crecido bastante, han cogido bastante cuerpo. Entonces, por ese motivo la gente no viene a buscar acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen que por allá venden más económico, pero aquí también vendemos económico. ¿Allá dónde? En la P23 y la 24 y la CHE. ¿Qué mercados? No, el de la P. ¿Es un mercado al aire libre? Es un mercado al aire libre. Un mercado al aire libre que ha crecido bastante, ha crecido bastante. ¿Son informales? Son informales, son informales. Entonces, ustedes lo que dicen es que debido a la informalidad, debido a la informalidad, debido a la informalidad que existen otras partes, que ustedes se sienten perjudicados acá. Claro, mire, los de la CHE se han ido a la 43. Los que eran informales en la CHE se han ido ahora a la 43. Hay que hacer una batida para que salgan de ahí, pues, si el mercado está acá vacío. Ok, bueno, esa es la preocupación que tienen entonces los comerciantes de acá, del mercado del batallón del suburbio. Acá todavía hay puestos vacíos. Vamos a hacer un recorrido, Fernando. Vámonos por acá para poderles mostrar a ustedes. Estos puestos que ustedes ven que ya están... Toda esta área estaba vacía hasta la semana anterior. Estos pocos puestos que ustedes ven aquí son de los comerciantes que trabajaban de manera informal afuera del mercado del H. CHE, el mercado Enrique Grau Ruiz, y que luego de que fueron desalojados hay unos pocos, porque realmente son pocos que han optado por venir acá a este centro de abasto. Señora, muy buen día. Estoy contenta porque estoy aquí en el mercado del ingeniero Leandro. ¿Prefieres estar aquí? ¿Prefieres estar aquí que estar en la calle? Sí, porque está más ventilado, está mejor, está más grande, más bonito. Claro, ¿y qué tal la venta hasta ahora? Excelente. Usted no tiene problemas, porque muchos compañeros suyos cuando fueron desalojados no querían venir acá porque dicen que acá no se vende mucho. No, sí se vende porque la gente está preguntando bastante. Y mire que todavía hay puestos vacíos. Mire, vamos a contar solamente aquí, uno, dos, tres, cuatro puestos, cinco, seis, seis puestos vacíos del otro lado, seis más. En total se calcula que alrededor, dígame, hay alrededor de 50 puestos que aún están vacíos en el mercado del batallón del suburbio y se le está haciendo la invitación al resto de comerciantes que eran del mercado de la CHE que puedan venir a ocupar acá los puestos de acá, del batallón del suburbio. Que como ya hemos escuchado a la comerciante, sí se vende. Estoy con la administradora, muy buena, sí. No. ¿No puede hablar, me dice? No, que... No, no puede ser la administradora, será su profesora del mercado. Ah, ya, pero la invitación para que vengan a ocupar ese puesto. No, bueno, ella me dice que no tiene otra sesión de hablar. En todo caso, vamos a hablar acá con los comerciantes. Con los comerciantes. Buenos días, señora. ¿Cómo está? ¿Qué tal las ventas acá? Buenos días, buenas, Adol. Bueno, yo tengo años, porque ya van a cumplir 16 años aquí en el mercado. Pero hay personas que vienen, no venden, y la gente se van. No es por lo que los puestos están caros, no por lo que no pueden pagar, sino que por lo que no se llenan la gente. Pero como hay mercados en la calle, se van para allá. Y aquí la gente nueva que viene se va, dejan el mercado abandonado. Pero viendo ellos, o sea, por ejemplo, yo ya tengo casi 16 años, va a cumplir el mercado. ¿Y usted por qué no ha abandonado el mercado? O sea, yo tengo años y gracias a Dios tengo mis clientes, aunque vendo, vendo, pero yo estoy aquí permanentemente, como dicen las buenas y las mal. Por eso digo, por las personas que vienen recién, se van. ¿Qué les aconseja a los comerciantes que quedaron, los informales, qué les aconseja a que vengan acá? Que vinieran, fuera bueno que ellos también vienen, también llegaran los más compradores. Llegaran más compradores. Muchísimas gracias. Hemos mostrado, todavía hay puestos vacíos acá en el mercado del batallón, del suburbio. Alrededor de 50, hay, según la administradora nos contaba, alrededor de 50 puestos. Y se le está haciendo la invitación para los comerciantes informales que fueron desalojados de los alrededores del mercado Enrique Grau Ruiz para que puedan vender acá. Me dicen que es verdad que la venta no es tan buena. O sea, sí se vende, pero no es tan buena. Y a su vez, los comerciantes lo que están pidiendo al municipio es que se haga un control a los vendedores informales de otras cuadras, porque ellos son los que están perjudicando el trabajo aquí en este mercado. Ha sido el informe y vamos a regresar a estudios. Gracias, Luzuela, por esa información.